La Universidad de Puerto Rico en Arecibo, ni esta emisora, se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. Escuchas UpraWeb Radio, tu estación universitaria. Estás escuchando los más pegados de UpraWeb Radio. La fugata. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining. El intro, el intro. El intro, el intro, el intro. Póngase incómodos y ropa fresca, porque esto está fogata. La gente se nos olvidó dar la intro porque estábamos bien en vueltas, tú sabes qué. Y ahora estoy yo, por fin salgo, ¿verdad? Este es el segundo episodio en nuestro estudio. Pero ahora estoy yo aquí. Derito lo boté como siempre. Están los acá. No lo boté ya ni yo, yo lo boté. Yo estoy sentado aquí. Exacto, Derito es alto por enfermedad, Elian también. No voy a ir a nadie, tú sabes. Tienes que tener cuidado. Te amo, Derito. Sí, sí, también defiendelos. Anyway. Este, ¿verdad? Pérate, pérate. Algo que quede de esto, porque la otra vez se hizo con Elian. Es que Elian ahora también va a ser otra de las voces. Lo introdujimos en el podcast anterior, yo creo que como tres veces a Elian. Sí. No, pero a mí me dijeron como que yo era... Tú sabes que no era parte, pero que era de los que más aportaba. Eso dijo... Sí, sí. Tú nos ayudas. Eso dijo Derick. Te escuché, bro. Pero nada, yo tranquilito. Sí, sí, porque me entiendes. Como no estabas aquí, ya pedo empieza a hablar mierda. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero como Derick no está ahí, podemos hablar mierda. Sí, sí, exacto. Papi, pues ahora Derick no va a estar y voy a estar yo. Es correcto. Y se acabó, papi. Ya no hay debate. En verdad te ves bien en esa silla. ¿Qué? No, me veo demasiado. Sí, sí, te ves fresco. Ya desde aquí no están, yo me veo demasiado. Sí, y hay partes de los contratos que en verdad ya han cumplido más que el mismo Derito. Derito siempre está aquí con asuntos en la corte, con abogados, porque es que el tipo está brutal, pero nada. Sí, papi, es que hay que respetar al presidente, bro. Exacto. Pero claro, lo que estábamos hablando era de lo de los cierres de campaña, que me la metí, me di la vueltita después de, porque estaba trabajando por San Juan y salí. Uy, perdón. En verdad estaba trabajando. Tiene que viajar para trabajar. Sí, sí, sí. Un diario. Pues estaba a diez minutos, la real estaba a diez minutos y pues me di la vueltita y en verdad llegué algo tarde, porque llegué como a las ocho y eso empezó a acabarse a las nueve y pico, pero yo llegué para el discurso de, estaba el discurso de Armado, creo que Canigalcí y Residente cantaron. Ah, para ese sí. Y ahí yo llegué. Por eso fue, como estaba Canigalcí y a Cier. Y este no es como ese, este fue por Canigalcí. Exacto. El punto es que cuando yo llegué, ellos estaban bajando a la tarima, sonó, la escuché cantar. Y por eso se te fuiste. No, estaba allí todavía. Al fin y al cabo, según lo que he visto, estaba Raúl Alejandro. Ese yo no estaba. Sí, Raúl le dio un abrazo. El zorro. Sí, Raúl le dio un abrazo a Canigalcí. Yo escuché que estaba Elcángel, Jowell, Jowell y Randy, yo creo que canté. Sí, Randy y Randy cantaron. Por eso, porque Alcángel llegó, pero no cantó. En verdad, lo más que estuvo fue... Dale, sigue hablando. Lo más que estuvo fue que el animador, no sé cuál, habían varios, eran como tres. En verdad, estuvo como diez minutos diciendo quién era, dando pistas de quién venía. Al fin y al cabo, dijo Alcángel y simplemente salió, hizo así y desapareció. Alcángel siempre se sabe que viene. Estuvo como diez minutos, sí, estuvo como diez minutos nada más diciendo que viene Alcángel y ya. Porque ni cantó ni nada. Sí, es como el arro. Como el arro está en todo. Está en todos lados. Y es verdad, pero en verdad, en verdad, yo no hubiera ido, ni aunque tuviera el día libre. Pero entonces tú fuiste y además de eso, ¿qué pasó así interesante? Nada, en verdad, ponía un montón. Pero ellos llegaron de sorpresa, eso es lo más cañón, que de todos, ellos no estaban confirmados. Ellos llegaron de sorpresa allí y dijeron como para cantar. Y los tiraron a cantar y ellos fueron los únicos que cantaron cuatro canciones. Ya, che. Pero sonaron conciertos, son los cierres de campaña. Ah, es algo político. Pero en verdad es entendible porque Joe Willis Randi la monta. Es como que, ay, mira, yo quiero cantar y todo el público, ay, yo. Lo que fue, creo que, si no, si no me equivoco, si no están, vaya, todo el día. Si no me equivoco, Bad Bunny, después de estar como una hora dando ese discurso, porque en verdad habló un montón. Ya, ya, a ver, no se escuchaba, porque el tipo que estaba bregando con el audio, yo no sé si es que era nuevo. Pero Bad Bunny de momento no se escuchaba. Pero cuando se cayó. Eso mismo pasó en Mayagüín, ¿verdad? Ah, que tú no estabas conmigo con los artistas. Mira, Mayagüín estaba cantando al Uber, no se escuchaba. Cantó Brian Mayagüín, Brian Mayagüín no canta. Brian Mayagüín lo que hace es que le da el micrófono a la gente porque él no cantó nada. Este, lo único que se escuchó fue Roa. Y de la Rose yo no estaba, o sea, yo llegué después que pasó de la Rose, pero yo la escuchaba de lejos. O sea, ¿de la Rose fue temprano? De la Rose cuando estaban allí, o sea. No, pero de la Rose, yo vi videos de ella cantando. Yo no la vi. De la Rose se escuchaba cuando nosotros estábamos en la web, ustedes se están poniendo los colmillos. Ahí se escuchaba acá, y estábamos nosotros como a 20 minutos a pie. Los colmillos. Nosotros estábamos en Popeye. Nosotros estábamos en Popeye y se escuchaba allá de la Rose. Sí, yo me imagino a Marlo. Pegándoselo. Y no pegamos. Y yo. Y yo vestida de vampiro, y yo en el Popeye. Es verdad, pero este, y cuando llegamos ya había cantado, cantó Roa así, se trepó de la nada. Y después subió este, Dios mío, este Lugar, lo subió para cantar. Uh, uh. ¿Sí? Pero, él fue lo único que se escuchó, porque el Lugar no se escuchó. Pero él lo subió para cantar, pero Lugar cantó después, por la noche, ¿verdad? No, cuando estaba cantando Lugar, él lo subió para cantar. Ok, ya, ya. ¿No entiendes? Porque él cantó antes, de un poquito antes de él. Sí, sí. Y mi, este, hay una de mi Yogan, llevaron a un tipo allí que canta con Brian Mayer, pero yo no sé quién es. ¿JF? No, JF no es. Este, Chen. No, no, Chen, yo pensaba que era Chen, pero no, llevaron a un tipo ahí que yo no sé ni quién era, en verdad. Ya hablo de mi Yogan. Chon, chon, algo así. Pero en verdad como que yo nunca entendí ni lo que cantaba, ni se escuchaba, y él estaba activado, pero nunca supe quién era. ¿Y en verdad se llenó de eso allí? Ay, Dios mío. Mira, lo que he visto, ¿verdad? ¿De qué tú fuiste, Marlon, disfrazado? ¿De vampiro? ¿Por qué estabas poniendo los dientes? De vampiro, de vampiro. De vampiro sin dientes. ¿Y tú qué fuiste? Yo fui de Men in Black. Se supone que íbamos de Men in Black, pero Marlon es un pecorillo que no quiso ir de Men in Black. De este charro siempre. Porque estaba Derek, estaba, valga, me estaba Alejandro. Estaba todo el peorillo por allí, vestido de Men in Black. Ah, Alejandro fue de Men in Black, pero ¿todos ustedes lo cuadraron para irse de Men in Black? Sí, y nos íbamos a encontrar con Alejandro, pero nunca apareció por allí. Alejandro estaba bien perdido. Es que había tanta gente que no. Que eso es lo que iba a decir, que tengo amistades que han estado allá. ¿El hermano tuyo estaba allí? Sí, mi hermano estaba. Vanilu. Sí, tu hermano estaba. Rick. Ler. Este tío, Ian, tengo un problema contigo. Oye, vos estás intentando hablar y tú mira que hablas por encima mí. Pues mira, sí, estaba. Estaba J.K. El micrófono. Quítenle el micrófono a este. Ajá. Se siente. ¿Tú quieres mandar? Papi, verdad. No es mandar, es que no me dejas hablar. Coge porque quiere guiar. Ajá. Eh, técnicamente has hablado más que todo el mundo aquí. Pues, para eso está, para hablar. Para eso vine. Caramba, dame un break. ¿Cómo dijiste? No, que necesito que hable. ¡Cucha! Pues, está hablando de verdad. Cucha, escucha. Me mandó. Ah, yo creo que lo hablamos contigo. No, no, mira, mira. Que realmente eso estaba, he visto mucho en las redes, que eso estaba bien exagerado de lleno. O sea, literalmente, un chamaquito estaba viendo, subiendo TikToks, que él bebía y en lo que hacía la fila llegaba sobrio a la barra. Sí, va. Se bebía otro palo y en lo que hacía otra fila, otro sobrio a la barra. Mira, pero yo en verdad quería janguear. Lo que pasa es que yo me quedé viendo los artistas porque con la gente que yo andaba, que era con los del trabajo, pues ellos querían ver los artistas. Ellos llegaron rápido para ver a The La Rose, ellos querían ver a Lua, el qué sé yo. Yo quería janguear. Y en una Marlon me llamaban, ¡ah, estamos neveritas! Se escuchaba bien activo, que yo estaba bien duro. Y todos estos estaban bien, como que bien activos. Y yo acá, paraíto, viendo los artistas. Que en verdad no estuvo mal, pero como que yo quería janguearme, ¿me entiendes? Yo quería vacilar. Yo no quería pararme a ver a un artista porque yo fui disfrazado, ¿me entiendes? O sea, baja, pero no estuvo malo. Próximo año tenemos que llegar temprano. No, y... Llegar temprano, Marlon. En el corillo. Lo que he visto es porque... Que no dicen... No, papi, yo llegué temprano y después se tardaron ustedes. Estaba hablando en busto, llegó igual que yo. Y el colmillo no quería pagar, eso no es problema mío. El año, pero es bueno janguear por ahí porque el año pasó yo fui. Y había artistas de esos que están empezando, cantando en los negocios. Yo fui para Neverita y estaba la matrielca. La matrielca. Que si me quitan los espejuelos. Que si me quitan los espejuelos. Vamos a fumar. La matrielca. Acho, pero estaban todos esos presos sueltos por ahí. Dejanos a la federal, el 31. Sí, verdad que había. Había un tren de presos, ¿ves? Es que todo el mundo se quiso de estos presos. Y votándolos. Y los minions, ¿cuántos eran? Papi, yo conozco como 15 presos que fueron. Sí. Papi, había un montón. La federal completa. Sí. Y los minions. La abrieron el 31, la abrieron el 31 para que fueran. Y mira, no, no, no voy a decir eso. Y los minions eran como 25. Sí. Y eran demasiado, no pasaban por el logro, eran un montón de estos de minions. ¿De minions? Sí, en verdad. ¿No se ha encontrado ningún Alvin y el Alvin y las ardillas? No. Que yo sé que también está todo el mundo subiendo mierda. Pero eso estaba pegado en TikTok. Eso estaba pegado en TikTok. Es que eso, si vienes a ver, son de los disfraces más accesibles. Sí, porque es más fácil. Agustín, eso es de última hora. El de nosotros fue planeado hace mucho tiempo, pero se compró a última hora. Sí, eso hay que darle. Última hora. Pero, Acho, en verdad. Debimos haber ido a todos de TikTok. Pero he escuchado críticas. O de superhéroes, papi. Acho, el de TikTok era dura. El año pasado fuimos de superhéroes. Ah, pues este año de TikTok y papi por el mundo. Es que había un par de TikTok y viví un par de Jessy, vaqueritas. Sí. Es verdad. Sí, pero faltaba el Alien. Sí. Yo pues estaba trabajando. Sí, tú sabes. Yo trabajando porque en verdad no podía estar. Dito. Pero, pero, mira, pero escucha como que críticas de que por qué Mayagüin no hace como hizo la justa, que puso dos tarimas, puso más carpas, hizo un vaso porque había un vaso que tú pasabas por ciertas barras y te llenaban, tenías como dos o tres opciones nada más y ellos te llenaban rápido y pagaban. Y la cosa es que la tarima lo pusieron en un sitio bien malo. O sea, la tarima lo pusieron, había que coger unas escaleras para subir y estaba allá arriba. Pero es, sí, sí. Era la única tarima que había. El mismo de la justa. El mismo sitio de la justa. Ajá. Se parqueó una tarima que da media. Pero ahí es que estaba. Ahí es que estaba. Ahí la tarima queda bien. ¿Te acuerdas la tarima de la justa? Ah, pero, ¿qué? La tarima de la justa de medalla donde siempre estuvimos. Ajá. Esa. Ahí mismo. Esa es la que ellos están diciendo. Es la misma. El mismo sitio. Sí, por eso. Pero mira, por ejemplo, si es la misma gesta del hospital, o sea, es que es una gesta bastante larga. Al final, tú pones una tarima, como fueron las justas, no las han traído en las pasadas. Ahí había una tarima que tú veías desde el hospital, ¿me entiendes? Y había mucha gente ahí. Es verdad que el tráfico se paraba, pero como que ahí está bien. Pero si tú la estás trepando ahí arriba, tienes que subir las escaleras. Por ejemplo, si tú estás abajo, porque abajo había una barrita, que no había que hacer tanta fila, tú tienes que subir las escaleras y meterte, 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 para poder llegar ahí arriba. Porque la barra que había ahí solamente había agua y de vaso, ¿entiendes? Le cogían el hielo contigo y agua y te lo daban. Y creo que las únicas carpas que había enfrente a la tarima, solamente te daba medalla de cerveza. Sí. Y en verdad estaba medio que la gran medalla. La gran medalla era cerveza nada más. Ahí, como está, donde está posicionada, una vez eso se llena, papi, tienes que verla desde abajo, o meterte por el lado, en la esquinita, en la cuesta. Es que no hay que, no hay para verla, hay que escucharlo. Es literal. Yo no me acuerdo. En el Yellow Wind anterior, no este en el pasado. Yo no me acuerdo que vio en el pasado. Estaba ahí la tarima. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo ni que había tarima. Yo no me acuerdo ni que había tarima. Había tarima, lo que pasa es que no vio en el artista. Escúchate, voy a decir por qué no vio en el artista. O sea, vino, creo que vinieron en el artista, pero el artista principal era Jade y no llegó porque lo metieron preso. Sí, es verdad. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. El pulpo. Pero mira, la tarima de ese año estaba como en una, que hay como un vergoncito. Y ahí era la tarima, pero nunca llegó el artista. Nacho, y había par de gente chonqueando. Por lo menos lo que yo andaba viendo a Lua, el papi, había una al lado mío tirada en el piso, que estaban dos ambulancias llevándosela en camilla, papi. Poniéndole un suero de agua. Papi, de agua, yo no sé, de atación. Sí, sí, que ella se ve. El suero. Papi, que ella se estaba muriendo. Sí, es verdad. O sea, yo estaba contigo ahí. Hace un close-up. Ella estaba en el piso sentada. Y la decisión se llevó un close-up. Y después de momento llegaron los paramédicos y todo. Sí. A bregar con ella, así. Díaz, che. Eso tiene que ser un bad trip. De repente que ella llame a la mamá y del hospital. Mira, su hija está aquí deshidratada. Vestida de tinkerbell. Ella se fue bien patada, papi. Ella se fue bien en duro. Eso sí, es borracharte. Eran como las 10 de la noche. Sí, no era ni tan tarde. ¿Tú sabes lo que es llegar al hospital disfrazado? Ajá. Y temprano, ¿sabes? A las 10 de la noche fue eso. Sí. Papi, ella estaba en el piso. Ella estaba desde las 3. Ella te lo cogió y venga a pecho. Mira, pero ayer en Mayawin vendieron, es que no sé cómo se llama ese negocio, sangre algo, sangre nueva, sangre fría. Sí, 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 pura sangre. Pura sangre. Pura sangre, eso. Vendían, vendieron los vasos esos que eran como así a 4 pesos. Siempre lo hacen. Siempre, eso, 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 eso está ahí. Siempre está ahí. No llegué hasta allá. Eso es ley. No, yo no fui hasta allá porque, o sea. Pues eso obligado se metió 10 vasos de eso. Sí. Papi, a 4 pesos. De Club Caribe con Cranberry, Club Caribe con lo que sea. Y ese tipo de allí que tiene buena mano. ¿Entiendes? Sí, el caldito. Sí, el caldito. Sí, ese chamaquito. Sí, lo llena pa'l. Te mete a eso. Sí. Pero, acho, comparando este Mayawin con el anterior, me gustó mucho más el anterior. Es que el anterior nosotros vacilamos un montón. Sí. Yo la pasé bien. Y nosotros fuimos para Ibarita. O sea, nosotros mayormente estuvimos en Ibarita, en Ibarita estaba Bulbu Perra. Y no eres el único que ha dicho eso. Escuchamos mucho que ha dicho lo mismo. Había competencia de disfraz, la gente estaba bailando, se estaba pasando brutal. Nosotros estábamos el VIP arriba con Genesis. Y estaba súper mega duro. Y es que también tiene eso que ver que estábamos llenos. Y de parte de nosotros, no lo hicimos como el año pasado. Nos fuimos todos al garete, el que llegara y llegara. El año pasado nos quedamos desde un día antes, ¿me entiendes? De todos en el mismo mapa. Salimos a la misma vez. Sí, el medico llegó el combo. Ajá. Que cuando salíamos era a romper por ahí para abajo. Exacto. Y nosotros llegamos en Scooters y todo. Sí, llegamos en Scooters vestidos de superhéroes, papi, Spiderman con Batman en una Scooters. Sí, D.H. Ni que Thor con Venom en la otra. Una cosa bien loca. Thor con Venom. Una cosa bien loca. Hacho, sí, en verdad estuvo duro. Y al otro día también jangueamos y estuvo más duro todavía. Sí, me acuerdo. Pero eso, el jangueo de jueves, viernes y sábado. No, o sea, eso es más que jueves como tal. Lo que pasa es que como nosotros nos quedamos. Sí, pero el jangueo como que después. Sí, sí, el viernes se janguea, los miércoles también, pero es más flojito. Porque es como que el jueves es el día de janguear en Maya. Pero el viernes nosotros jangueamos del Mayawin pasado. Y me acuerdo que estuvo súper duro. Marlon por poco chonquea. Te vas a hacer el loco, pero Marlon por poco chonquea. Y tú ibas por las mismas. No, pero Marlon llevaba viviendo rato. Y ya estaba a punto de cejar. Agüita, agüita. Marlon bebe agua. No, pero espérate, espérate. No, fue al otro día. Tú no estabas vestido de ningún superhéroe. Tú no estabas vestido de ningún superhéroe. Es que yo siempre estoy vestido de ese superhéroe, ¿me entiendes? Yo soy Batman. Es que tú eres el siguiente de la noche. Yo no puedo dejar fraudar. Me acuerdo que me arrodillé y dije, yo no puedo hacer esto aquí. Es verdad. Es verdad. Hay una humanidad que me necesitan. Yo no puedo hacer esto aquí que yo estoy haciendo. Y Juan. Peleando. Y la lágrima saliendo. Oye, pero si vienes a ver. Me parece. Marlon le ganó a la chamaca. Sí. Le duró más. Así que eso es un aplauso. No, y en verdad estaba durísimo porque nosotros terminamos de janguear. Llegamos a la APA de JJ y de Denny. El hermano de Gianni, obvio, y el hermano de Derek. Pues llegamos allí y como que de la nada. O sea, nosotros llegamos primero y después llegó Benny en la Super Yaris como con ocho adentro. Yo no sé cómo se cogieron los muertos porque salieron ahí como payasos. O sea, eran demasiado una juguita chiquita. Y Edgar. Edgar salió de atrás. Edgar es enorme. Edgar es enorme. Edgar es grande. Sí, Edgar. Es igual de grande que Ian, pero mucho más ancho. Sí. Edgar es mucho más gordito que Ian. Y exacto. Y había un montón de gente en ese cajo. Y nosotros llegamos. Porque espérate, ¿en qué carro? ¿En qué carro? En el de tu hermano. En la Yari. En la Yari. En la Yari Mini ese. En la Yari Mini. Y antes, si uno atraca así y yo no quepo. Y yo no sé cómo cogió el muerto al frente. El muerto al frente. Y él cogió el muerto al frente y le dio gigante. ¿Cuánto había en ese carro? Estaba Gianni Joe, estaba Denny, estaba el muchacho. Ahí estaba. Perdón, este, JJ. Guiando, me imagino. Estaba así, JJ estaba guiando. Estaba Denny, estaba Edgar. Estaba el que, Dios mío, el que cogió con Juan. O sea, me olvidó el nombre de él. El que cogió con Juan. Ah, ya. Se me olvidó el nombre de él. O sea, me perdió. Ese, ese. Sí. Ese muchacho estaba, y había dos más que no me acuerdo. Estaba Tuti y no me acuerdo quién era el otro. El diablo. Estaban todos atrás. Y de momento salen todos de la Yari. Y nosotros estábamos afuera esperándolos. Porque ellos tenían la Yari. Y nosotros estábamos afuera sentados en las escaleras. Cuando de momento se bajan todos activos. Estilo otro. Va Denny y se acuesta en la cama. Así, muerto. Y JJ dice, vamos a coger el scooter. Eran las tres de la mañana. Y nosotros, vamos, dale. Y nos montamos todos. Denny se quedó. De momento Denny llegó. Llega, que apuente solo. Denny estaba a punto de vomitar. Chupante y ve. Ajá. Se activó y se fue. Él estaba muerto. Él estaba muerto. Yo no sé cómo le apareció solo en un scooter. Y éramos como once en scooter. Y nos metimos. ¿Se puede decir cuándo nos metimos? Ah, nos metimos para el colegio de Mayagüe. Nos metimos para el que yo no le he ido, papi. Ey. Véate eso. Él nos metió por ahí para abajo. Estábamos cogiendo. Juan en una. Hizo cajera. Estoy señalando para allá porque Juan está ahí. Y Juan me hizo cajera con el muchacho que se me olvidó el nombre. A ti. Jonathan, creo que es que se llama. Ah, mi primo. Del primo tuyo. Mi primo. Pues la cosa es que se puso a hacer cajera con él. Y de momento, pues, Jonathan estaba vacilando. Pero nosotros dijimos que si tú te doblabas, el scooter iba más rápido. Pues él se dobla y el scooter empieza a hacer así. Y se le va de lado. Se cae y le mete a una palma de lado, pero sólido. Papi. Como Marlon le metió la cámara. Algo así. Va a seguir, brother. Entonces, papi le metió sólido, se cayó. Es que quiso hacer los efectos. Entonces, Juan llega hasta la meta. Que habíamos puesto una meta así, ¿me entiendes? Era una cajera profesional. Sí. Llega Juan y cuando vira, dice. ¡Ja, ja, te gané! Te gané. Y el tipo en el piso, agonizando. Porque se metió sólido. Papi, ¿por qué iba a ir a ir a un happy? Eso se trepa como aquí. Imagínate eso picado, man, en la scooter. Esas scooters se trepan como 25 mil. Sí, y estábamos bajando una cuesta. Estábamos bajando una cuesta, ¿me entiendes? No, entonces, corren un montón. Imagínate con alguien que no tiene nada de grasa en el cuerpo. El tipo no pesa. Es un palillo. Sí. O sea, el scooter iba solo, liviano. Sí, pero por lo menos así en una cuesta uno más pesado como que va más rápido. Sí, es verdad. Pero eso si estuviera, se lleva la palma. Sí, y él le metió sólido la palma. Papi, le metió sólido a la palma de que frenó. ¿Qué pasó? Cuéntale lo que pasó después. Cuéntale lo que pasó después. ¿Qué pasó? Hacha los bienes. Papi, estamos vacilando. El tipo tiene un espiso. Párate, párate. Que vienen los policías del colegio. Papi, los policías del colegio. Y para colmo las escutas yo no sé qué pasó que nos dejaron de mojar. Ya, porque se metieron, se fueron del rango y las desactivaron. Eso las usan por toda la universidad. Fueron la misma seguridad que nos vos. La misma seguridad yo creo que nos las desactivó, papi. Sí, porque ¿qué hacen usando a esa hora los escutas después? Vacilando. No, ustedes sí. Ajá, pero la seguridad se como que, espérate, pero que hasta ahora, ¿quién va? Tanta gente. Por las esculturas que tienen. Mira, nosotros llegamos lejos, pero bastante lejos. Como por el medio de la universidad. Estábamos por allá vacilando y llegan los guardias, yo creo que son los guardias, guardias, no, los de la universidad. Porque los biombos eran a suble. Y llegan en motora, se meten para allá. Llegan ante nosotros. Se paran todas las escutas. Empezaron como que terminaron de coger algunas. Y nosotros, uno por aquí, otro por allá. Estamos en todas las esquinas. Ah, que si sueltan las escutas, qué sé yo. Lo sueltamos en el medio de la cajetera. Ah, pónganlo en las esquinas. Y yo, si no, coge, no se mueve. Tuvimos que cargarlas, que sabe escuchar. Porque esos se frenan cuando esos las trancan. Papi, trancado. Muy bueno de la cajetera, papi, eso pesa. Papi, pesa. Y los tuvimos que poner en las esquinas y caminar desde el medio de la universidad hasta Terra. Hasta lo último de Terra. Sí, porque esa universidad es chiquitita, ¿me entiendes? Sí, eso es como... Es como una placita, tres salones, lo que tiene. Eso es como de la cancha de la upla. Ah, eso es como... Eso es como, no sé cómo explicarlo, como cataño de grande. Creo que es como adhesivo, mamá. Exacto, está enorme. Entonces tuvimos que caminar para allá abajo. Eran las cuatro, me acuerdo, eran como las cuatro y veinte de la mañana. Y nosotros estábamos caminando por todo aquello, locos. O sea, qué sé yo, cuando vengo acá, llego a casa, pues yo le pagué la escuta a Marlon, a Juanjo, a Derek, ¿Derek estaba? No, yo creo que Derek se había ido a trabajar. Yo era Derek se fue a trabajar. Pero, y a Denny, ¿verdad? Habían como siete scooters. Yo había, sí, yo tenía como siete... ¿En la cuenta de Trento como...? Como cinco o siete scooters había en mi cuenta. Cuando yo llego acá, mira, mami, yo cogí unas scooters, esto y los otros. ¡Canceló! Eran cuarenta y cuatro pesos, pero obviamente se iban a dividir. Sí, sí. Decirte que sí los otros. Cuando mami dice, ah, esa fue la transacción jara que me llegó a las cuatro de la mañana. Y yo, sí. Mira, yo cancelé la tarjeta. Este, qué sé yo. Y pues tengo multas en Bird. Bird, este, por favor, quítame las multas. No puedo sentar scooters. No puedo sentar que tengo una multa de cuarenta y cuatro pesos. ¿Y que no la has pagado? No la llevo desde el Mayawin pasado. Ya saben. Para que lo busquen. Hasta que no la paguen no puedo usar ningún scooter. Y hasta que no paguen no puedo usar ninguna scooter, Bird. Confesiones en plena de redes. Esto se va a salir en las redes. Alguien se cayó un scooter hablando de confesiones y le venía un cazajo. Mira, pero... Yo no sé qué voy. Yo no sé qué voy. Yo no sé qué voy. Ya saben. Para... Para que... Se encontró... Yo creo que va a venir y yo no lo voy a venir. El Mayawin pasado encontró el carro machucado. Ya sabe quién... Ya sabe para quién venir. ¿A dónde venir a reclamar? Mira, y aquí hay historial de carro... El panazo para que haya historial con mano. A Chile me dijeron un TC negro. Tengo una línea blanca por el... Pero no lo diga el modelo. ¡No lo diga el modelo! Ya pa' qué. Lo hicimos nosotros, pues, otro. ¡No lo diga el modelo, hombre! Mira, escriba el tío. Espérate, ¿en qué calle estaba? ¡Ah, no me acuerdo! ¿Qué calle? ¿Apartamento? Zumba, para que te encuentre. No, pero... Es verdad, en verdad. Nosotros creo que lo limpiamos y como que se sale el pollo. No, pero mira, con la escúter una vez a mí me pasó en mi prom, que fue en San Juan, en el Hayat, donde está el Cherato, en el distrito y todo eso. Papi, nosotros nos montamos en una escúter. Después del prom y todo ese revolú, eran como las dos de la mañana. Ya. Y papi, nos fuimos con la escúter desde el Hayat. Papi, seguimos por ir para abajo, por todo condado, por ir para abajo. Papi, llegamos a Calle Loíza ya, después de Barbosa. ¡Ea! Y nos desconectaron las escúteres porque nos fuimos en el rango. ¡No! Y papi, para virar para atrás ahora. Y entonces... Se hubieran llevado las escúteres. No, es que en ese rango quedaban dos escúteres. Achos, pesaban demasiado. Y caminamos bastante con las escúteres. Si mentiste, como 10 minutos. Y nos las activaban. Papi, pensaron que nos íbamos a robar. Nos las activaban. Y tuvimos que coger otras. Otras escúteres. Y solo habían tres. Y éramos 12. Y yo tuve que llevarme, yo tuve que llevarme a dos en mi, en mi, con mi escúter. Papi, a dos en la escúter. El otro, los otros pasos llevo a dos más. Y así en las tres escúteres, dividimos de dos en dos, quedaban dos. No, que se quedaron tres personas. Tres personas sin escúter. Papi, yo tuve que llegar. Para ir a buscar a otro. Para que entonces los otros viren otra vez. Y eran como 15 minutos en escúter. Achos, pues eso es duro. Como que uno se quiquea. Y esa área que es medio calientita. Sí. De ahí, de eso es lo, como que de condado así, esa es la más calientita que hay. Sí, por eso tú, o sea, yo vi que escúteres hace tiempo en el viejo San Juan. Y tú pasas el puente como para llegar a condado. Y a la vez que tú pasas ese puente. Los hermanos creo que es que se llama, no sé. Ajá, algo así. Pues tú pasas ese puente y se empiezan a desconectar las escúteres. Tú te tiraste para allá abajo. No, yo me fui pleo. O sea, tú seguiste por ir para abajo. Lo que pasa es que esas escúteres, nosotros vinimos a coger en el mismo puente. O sea, esas del puente tienen, parece que... Ah, parece que tiene un rancho. O sea, ya, que fue donde nos desto. Pero, Capi, cuando se nos apagaron allí, no había quien las prendiera. Y mira, nos fuimos con esas tres. Y sin mentirte, esa misión fue como hasta las cuatro de mañana. Pero fue porque nos fuimos del rango y nos desconectaron. Pues que tenían que seguir caminando los otros para que se fueran más cerca. Sí, ellos fueron un poco a bongo, pero de muchachos. Pero, Hachi, me acuerdo la vez que, hablando de escúter, quedándonos en el tema de las escúteres. Yo tengo otro tema donde las escúteres también. En el Sosfest, pues nosotros cogimos el... Nosotros nos quedamos con Alan, Alan Castillo, la máquina. Nos quedamos con él durmiendo en el apartamento del que él se hospeda literalmente al frente de la IUPI. O sea, de que cuando suena la campanita, se escucha. Su parking es BK. Ajá. Literalmente. Su parking es el BK, que está al lado de la IUPI. Ya, Hachi. Pues la cosa es que nosotros nos quedamos ahí porque cogíamos... Como en la IUPI hay un tren urbano, pues ese tren urbano nos llevaba hasta la estación que cogía en la guagua y llegaba a Sosboy Fest. Anyways, nos metimos por ahí, esto y lo otro. Y cuando salimos, nos quedamos mojoneando, hablando mierda, porque estábamos cansados de estar parados. Tuvimos ocho horas parados. Nos sentamos en unas esquinas. Cuando vamos para la fila, la fila estaba demasiado larga. O sea, pero demasiado, toda la gente estaba para coger las guaguas. Pues nosotros cogimos y empezamos a caminar para allá, para adentro, como para... Sí, porque primero tenías que coger unas guaguas para después coger al tren, ¿me entiendes? Que es guagua, tren, más la fila del guagua, más la fila del tren. Exacto. Y era un montón, era un montón. Y ahí lo que hicimos fue que nos metimos para allá adentro y compramos un Powerade carísimo. Pero teníamos una sed brutal. Me imagino que el Powerade le costó como cinco pesos. Cinco pesos costó. Cinco pesos costó, pero ha hecho estaba bien frío. ¿Verdad? No, estaba bueno. La cosa es que, pues, como Alan ya conoce esas áreas, creo que estábamos, mira, macho, y no me equivoco, es eso allí, al frente del centro de convenciones, por ahí, por esa cajeterita. Empezamos a caminar, nos vendieron el Powerade, qué sé yo, conseguimos unas scooters, conseguimos dos. Y éramos cuatro, o sea, dos y dos, ¿me entiendes? Dos y dos. Pues lo que hicimos fue que nos montamos las scooters y empezó a llover y todo, nosotros debajo de la lluvia, con... Sí, hay un algo fiado, un algo fiado. Pero eso quedó bien estétic. Sí, yo comparto. Maldon tiró unos videitos bien estétic. Yo estaba viendo, Maldon estaba atrás, y Juan Alan estaba viendo el otro, y Juan Juan fue atrás. Y llegamos hasta la estación de tren, y cuando llegamos hasta la estación de tren, la más cercana que había, cuando llegamos, era la última, la última, la última, como que el último viaje que iba a dar, todavía faltaba un montón de gente. Lo que hicimos fue que nos metimos, nos colamos, que si esto, que si lo otro, terminamos allí. ¿Estaba empujando a todo el mundo? Sí, nos metimos, nos sentamos y llegamos allí tranquilitos. Pero si no hubiera sido por la scooter, éramos caminando. No llegan. No. Tuvieran todavía por ahí. Ajá. Tenían que dar más vueltas, obligados, porque estaba lejos. Tuvieron, tuvieron. Sí. Yo iba a decir algo, es una historia de Vanilú, ya que iba a ver este video, mala mía por decirlo aquí, pero es que es el tema, es el tema de los scooters. Yo no estaba, pero sí me llegó todos los videos, fotos, no los voy a enseñar aquí, ¿verdad? Porque va a irme, me demanda por la imagen. Pero Ian sí estaba, eso me puede confirmar la historia. Que se fueron a coger scooters. Pero eso fue, ya lo que Isabela fue, ¿verdad? Sí, en Isabela. En Isabela. Pero va a correr scooter en Isabela. Es rico coger scooter. En las scooters esas de Villa. Sí, y son bien buenas, a mí me encantó coger en Isabela. Pues pregúntale a Vanilú si le gustó. En los puentes. A Andrea le gustó, véi la TV. Empezaron a correr, eran, ustedes eran como diez, ¿verdad? Éramos, éramos. Como nueve, en verdad, eran pales. Empezaron a correr, normal, en un momento, Andrea, no se sabe qué diálogo fue lo que le pasó, que ella va así. Como que el scooter se fue por encima del scooter. Entonces, todo el mundo, no, pero yo vi los videos y las historias, todo el mundo. Entonces, rápido todo el mundo como que mirando para atrás. ¿Quién fue? Hubo uno que, Andrés, riéndose. Andrés riéndose, que en vez de decir, mi amor, estás bien. ¿Quién es verdad? Llevan tanto tiempo que la canción es de mi hueco. ¡Qué tonta! Chico, le pasa por encima también. Papi, literal. ¡Bum, blum! ¡Blam, blan! Todo el mundo, creo que ella terminó toda cortada. Literalmente, ella terminó cortada por debajo de la ropa y todo un enjeguero bestial, así. Después, estuvimos también cogiendo patines. Ah, no, pero eso fue... Ella se cayó y tenía un moretoso. Ella parecía que, literalmente, la habían maltratado. Eso fue esa misma semana. Ella viene y fuimos para los scooters, ¿verdad? Y entonces pasó todo ese revolú. Y a todas estas, nosotros íbamos bien. Eso fue virando para atrás. Y yo tenía una porquería de scooter que se me apagaba. Y, papi, corría un poquito y... Y tenía que yo quitarle la batería para volverse a poner. Fueron, me buscaron otro scooter. Me la dieron. Y volví a hacer lo mismo, papi. Y le metí una patada y rompí la chancleta. Me quedé sin chancletas o yo iba descalzo por todo eso. Eso que se calienta. Y, papi, iba descalzo por ahí para abajo y fui en Mandau. Y había una, como una acera que tenía unos tubitos así, que fue donde ella se cocotó. Que pasó todo el mundo. Por ahí pasó todo el mundo menos ella. Los tubitos así. Lo que pasa es que con eso, papi, tienes que tener balance, mantenerla firme y que pase por ahí. Papi, todo el mundo pasó con un guille. Ella era la penúltima. Detrás de él estaba, creo que Andrés. Y viene. Y ella va a pasar por ahí. Ay, 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 ay. Bien. Se encajó en los dos tubos y cayó. Mira, la scooter en los dos tubos. Y ella ya. Capó por todo eso. Y yo viré. Porque lo primero que escucho fue el grito de ella. Y andé. Y ahí mismo yo viro. Eh, ay, che, ¿qué pasó? Papi, cuando vino, está todo pelado. Pero colorá, colorá, pelá. Al garete. Hasta la suya. Y después, como dos días después, este, fue el juego de Ponce. Y después del juego de Ponce, ella viene. Ah, che, vamos mañana para el scooter. Qué sé yo, de Isabela, de qué sé yo. Y yo, nena, tú estás todo pelada de suave. Vamos para allá, qué sé yo. Y ella tenía una pelada aquí en la rodilla. Y fuimos para el scooter. Y nada más ponerse el scooter, bing, en la misma rodilla. Sin haber llegado a la pista. Una escocotada aquí cayó. Porque ella estaba tratando de buscar balance. Y ahí mismo, bing, en la rodilla. Bing. Y se cayó como 700 veces más allí. Y esa rodilla terminó así. Sí, sí, sí. Con dos rodillas. Y topelado. Topelado. Ese día, la otra fue, ¿qué, Meli? Empezando, estaban parados. Parados, mira. Estaban parados. Me hicieron más que arrancar. Así mismo. Ella arrancó, así mismo se fue del agua. Le pasó uno por encima, van. Y yo me dije, che. Me pasé yo. Me pasé yo. Porque yo voy con Kemeli, que Meli me dice, ah, este, guíame, guíame, que yo no sé tanto de aquí. Y yo, pues, dale, déjame pasarte por el lado. Y ahí, encima de las hojas. Y ahí mismo, bling, bum. Y yo, ella. Ay, vete, pal. Este bollo está más heavy. Lo más que ella es que ella no duró, ella no duró ni 10 segundos, montaba en el jodeco. Acho, pero en verdad esos escutas están bien duros. Porque la juta como tal, yo no sé si fue que yo cogí. Es cool, es cool. Nosotros ahí fue completo y grabamos. O sea, pasaron por los puentecitos esos de madera. Sí. Que las maderas hacen... Sí. Acho, está súper duro. Por ahí fue que se rompió la... Yo no sé si es que hay que ir lento, pero yo siempre voy bien rápido por ahí. Yo voy por ahí con Guille. Y los tubitos que tú hiciste, son los tubitos que están pajivas. Hey, los amarillos. Que tienen que estar como que así. Papi, sí. Porque de que si te echo un poquito de parado, le métete a ese tubo. Todavía yo creo que la escuta la estalla en caja. Sí. Pues con esa cara le quedó... Andrea confirma de que sí, tienes que estar derecho. Sí, tienes que estar par de derechos. Definitivamente. Yo llegué hasta donde están los de la playa allí. No sé si eran... Ajá, que está la carretera como media rota por la mitad. No, si hay que seguirlo por ahí para abajo. Por eso hay que seguirlo, pero como que... Gente, pero todos los días sucede algo. También está la erosión costera, mi cosa. No, pero esa erosión hasta hace tiempo. Esa erosión hasta hace tiempo. Lo que la... Puede cambiar, bro. Lo que hasta donde yo llegué, hasta la playa como tal, que está como un... Hay como un hotelcito allí, o unas villas, yo no sé. Y hay como una granja, whatever. Está bien lindo aquello. Pero nosotros metimos para la granja. Y nos mandaron a salir porque nos vamos a pasar para allá. Acho, y con los patines, yo creo que el primero primero que se cayó una vez tocar la pista fui yo. Pero papi, yo me escuché. Que yo no sé coger patines. Yo tampoco quiero comer patines. Acho, ¿qué quieres para allá? Para el... En verdad está duro, pero yo nunca aprendí a patinar. Tenemos que ir a Chuyolameto. Alejandro le mete y él me estaba tratando de enseñar. De verdad, vamos a ir. No, Alejandro fue bien rando porque él entra a la pista, él supuestamente no había patinado. Sí, él dijo yo nunca patinado. Él entra a la pista, empezaba, tú sabes que es balando, como todos los novatos. ¿Ves? ¿Ves? Una vueltita, dos vueltitas, cuando yo miro para atrás, él me pasa por el lago haciendo pirúes. Y fui yo, pero tú no empezaste a oír el idioma que dos vueltas con el stand y ya empezó a dar lo que a correr, pero a millón, daba vueltita, subí, bajaba y yo, pero, broder, broder. Acho, yo quiero ir cuando vamos a esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos a bloguear a eso. Acho, broder, pero hay que ir preparado porque uno se hace uno de moretón y ti. Sí, pa. Acho, yo me atrevo. Y yo me acuerdo cuando eso yo andaba tocadito del tobillo, como siempre. Ah, y dejé ese pie allí. Papi, eso. Pedí uno nuevo por ahí. Que era, nos fuimos a tirar una foto en el mismo medio de la pista. Yo me caigo. Nada, me caí, pero caí enfrente, me quedé sentado y a este se le ocurrió reparar. Broder, por poco nos cae en la cabeza, a todo nos iba, a esto nos iba a descojonar allí porque literalmente eres el más alto de todos nosotros. Nos iba a matar. Yo lo único que vi fue a alguien cayendo y yo, oye, a ti ya lo me mató. Yo tengo el video, yo tengo el video, lo voy a buscar este día. Lo ponemos después en la edición porque en verdad. Como los dominos casi. ¿Tanto lo ponemos después? Vamos a empezar así. Pero quiero ir. Yo también. En verdad, pero como que vamos desde temprano, damos una vueltita por allí, por el paseo, que está lo más lindo. Tiramos un par de fotitos. Nosotros tuvimos un par de horas, entonces como estaban cerrando. Bob. No salió, no salió la cámara. Bob. 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 Pero podemos ir, podemos ir. Dios mío. Oye, íbamos bien. Dios mío. Llevamos cuatro, 23 minutos bien. Papi, fíjate de eso. Siempre hay uno. Siempre hay dos. Porque yo te apunté la tuya ahorita. Mira, pues en verdad. Esto está fogato. Estamos fogato, estamos bien duro, en verdad que sí. Mira. Ya tenemos, ya tenemos los. Hablando, hablando de, ustedes tienen el fantasy, ¿usted le meten el fantasy? Yo no le meto, pero quiero meterle el fantasy. El fantasy ha hecho el duro. O sea, a mí me invitaron para, tengo el fantasy de un tipo que yo veo en YouTube, y el fantasy de un pana. Yo tengo la misma, ya era igual a ti como Marlon. Pero, ya quiero meterle. Fantasy eso, papi, para que sepas, fantasy tú coges, te metes con un grupo de panas. Es una liga fantasía, ¿no? Como que. En verdad ese. Oye, tú sabes, fíjate. Sí, sí. Qué bueno que entiendes el inglés de fantasy. Qué bueno que de verdad. Fantasía. Pero explícame, explícame. Pero viene, y tú te metes, es auto máximo de 20 personas. Y tú, cuando, con los jugadores de NBA, planean un draft un día, y, por ejemplo, mañana a las nueve, pues a las nueve te metes, y empiezas a piquear, a coger, con el orden de los picks, como siempre a la NBA, y el draft es una lotería, donde tú vas escogiendo, o sea, se hace por probabilidad de whatever, y empiezan cogiendo de arriba hacia abajo, del mejor al peor jugador. O el peor no, el menos proyección. Pero hay más mierda. Y en tu liga. No, papi, porque hay jugadores, Nicolás Jokic fue a escoger 41, y mira lo que está ahora, ¿me entiendes? Sí, pero ese tipo de. Menos proyección que tengas. Tú puedes coger el que tú quieras, o sea, como que si tú le digas, Si no lo han cogido, tú lo puedes coger. Por eso, por ejemplo, si en el chetito toca el 5, como esos jugadores jueguen en vida real, te hacen puntos en esa. Ya. ¿Y qué me gano con los puntos? ¿Cómo? ¿Y qué me gano yo con los puntos? Pues ganarle a la otra persona, es duro, una semana. No, pero hay una final, que simplemente ganarle a otra. Ya. Pues depende de lo que tú hagas, porque tú, pues el que quede campeón, después de toda la serie regular, pues entran creo que los primeros 6, o los primeros 8, a playoff, como si fuera NBA. Y después, el que quede campeón, pues si apostaron por LEA, este, cada uno pone 20 pesos, pues si son 20 personas, son 400 para el que se los gane. Sí, eso es igual, porque entonces en vida real, el pana se gana una copita, pero entonces yo que estoy jugando, que me gano yo. Pero, o sea, pero también, pero también puede ser, que por ejemplo, este, qué sé yo, en el que, en el tipo de YouTube que yo tengo, ellos están, para el que gane la Liga Fantasy, el primer puesto tiene un NBA League Pass, que es para ver todos los juegos, para ver todo, y literalmente tiene el pase, para ver lo que tú quieras, el segundo tiene un premio de dinero, el tercero tiene premio de tanto, y los primeros puestos, pues tienen eso. A mí dame los chavos. Está gracioso, papi. No, para estar escuchando. Y pues, como que, en verdad uno se cura, si te gusta el NBA, y te cura. Y pues por eso me quiero meter al Fantasy. Papi, yo estoy bien enojado con Paul George, no me ha jugado. Yo lo tengo en el Fantasy, y lleva lastimado desde que empezó el season. Literal no jugó nada. Salió de que la promo hoy, de que me la envié y lo puso, de que hoy viene a ser el debut por fin. Como salga que no jugó, yo demando NBA. El mío, mi jugador favorito es Kawaii, pero si yo llego a coger a Kawaii. Dito, qué pena por ti. No, va a jugar nunca. No, dos puntos. No. Porque él no juega nunca, siempre está. Kawaii mami lo guardea y se lesiona. Ajá. Ay, como usted lo hable ahí, no me mire. No, yo, pero Kawaii se le da el lego. Tobito de cristal de este. Papi, Kawaii es un lego. Ian tiene mejor salud que Kawaii, Kawaii es mi jugador favorito, ¿Quiere que no? Daniel tú lo miras y se le jompo una costilla y nadie está diciendo nada. Claro, no tiene costilla nada. A ver, estoy bien, yo estoy bien. No me he vuelto a romper otra. 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 Ay, No, A ver. No, 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 no. Ya lo pareció. Muy bien lindo. Marlon, verdad que no podemos la madre. verdad que no podemos lindos. Ya, El airecito también tiene malo. ¿Yani yo yo? Treinta y... Treinta y ocho minutos. Treinta y ocho, treinta y ocho. ¿Puedo ir cerrando? Estamos bien. Tú dices, señor. Papi, vamos a darle cinco minutos más. Mira, pues mira, antes de cerrar, queremos patrocinar a Banilu. Banilu, este ice que hay en el cuello, es por Banilu, bracelets and more. Yo pues, enseña para donde ian, que ian tiene los verdaderos accesorios. Banilu, 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 véate eso. En verdad. Banilu de todo. Yo siempre tengo Banilu, y hoy como que, no me lo puse. Pues no, estás cumpliendo. Tú no estás en nada. Pues mira, también, pues nada, mi gente, síganos también en el canal de nosotros, como tal, la Fogata Podcast. Venimos con contenido bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Este, Yaniel ya tiene par de horitas ahí, para que las tengan en cuenta. Y, pues nada. Entenme en TikTok. Ah, Dihuayén en TikTok. Tenemos TikTok, Dihuayén, chico. Dihuayén. Papi, tú buscas, mira, no tienes que buscar Dihuayén, tú pones Dambou, estamos ahí, estamos ahí, porque es que, ni Rochi, ni Rochi puede con nosotros. No, pa. Ni el Alfa, ni nada de eso. ¿Quiénes son esos locos? Es que ellos no saben de creatividad, no saben de imaginación, no saben de letra. Que ahora, literalmente, cualquier cosa, sí, cualquier cosa, si se te hace tan difícil, acordarte, entras a la descripción de este podcast, va a estar ahí, todas nuestras redes sociales, los users, creo que hay dos users, el de Afogata Podcast como tal, de TikTok, y Dihuayén. Y el de Yavip, y el de Yavip, Underscore. Yanchi. Yanchi.1 en Instagram. ¿Yanchi? Ajá. Yanchi. O sea, como es, todas las redes, van a estar saliendo, cuando se acabe este podcast, las redes de cada uno, las va a estar editando Yannick. Sí, porque Yannick va a poner, como que un boom, redes, boom, redes. Pero poncha pa' acá. Ay, mala mía, que estoy acostumbrándome. redes, boom, y van saliendo, como que así, como explosiones. Sí, Yannick lo va a hacer, yo sé que sí. Sí, ya tú me estás, tú estás poniendo como que, este, bueno mi gente, por si acaso, la barra está muy arriba, pero. El de Derek no va a salir, porque él no es parte de la. Ah, no, Derek no está hoy, Derek no sale. ¿Quién es Derek? Tampoco. ¿Cuál es Derekito? ¿Quién es Derek? Derek. Se está desquitando, se está desquitando. ¿Verdad? ¿Qué? Mira, como que no te vieron la cara, pues no va a cambiarte nunca. No papi, Derek vuelve ya mismo. ¿Qué va a volver? Lo guardé un segundo. Sí, sí, hasta que yo no diga. Derek está enfermo, y como vive Leo, pues me entienden, no. Esa enfermedad solo se trata de allá en su pueblo. Sí. Exactamente. Y Ian, pues Ian en verdad tenía compromisos familiares por los cuales no pudo venir hoy. Exacto. Ese sí es verdad. Derek no está enfermo. El verdadero Batman. ¡Estás loco! El verdadero Batman es Marlon. Pero tú no eras Aquaman. También, es que yo hago muchos personajes, ¿me entiendes? Pero nosotros estamos viendo. Es que tú por las noches de... Es el señor de la... Pues nada, mi gente, ya tú sabes que nos tienes que seguir en todas las redes. Vayan a un de Banilú a comprar sus prenditas. Acho, esto no es de Banilú, pero mírala ahora. ¡Uy! Apisos de Banilú, apisos de Banilú. ¡Ay! Las nueve mil millones, porque tú sabes que esto ¡ESTA FOGATA! ¡Ey! 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 ¡Ey!